¡Te amo, baby! ¡Feliz cumpleaños! La actriz y cantante mexicana, Thalía, llegó con muy buena energía a los 50 años de edad. Y con toda la buena actitud, Thalía se tomó varias fotografías de sus 50 años, luciendo su figura en un bikini. ¡Muchas felicidades para Thalía en sus 50 años! Déjeme saber en los comentarios qué opinan de cómo luce Thalía a esta edad. Para mí, luce espectacular. Les recuerdo hermosos como siempre, compartir, darle like, activar la campana de notificaciones y sobre todo, suscribirte para que seas parte de esta hermosa familia. ¡Suscríbete al canal!